El mito clásico Hay como un mito clásico que hay una fuerte tensión, hay un fuerte problema entre dos grupos de vanguardia en México. Uno serían los estudiantistas que empiezan ahí a finales de 21 hasta más o menos 27, aunque yo ahí no estoy del todo conforme con la periodización, y uno que son los contemporáneos que son un poco posteriores. Y cuando uno observa la recepción que tuvieron los dos movimientos, es muy claro que en términos de calidad literaria, los contemporáneos son los contemporáneos, es la vanguardia, son los que crean obra a nivel internacional incluso, son los que algunos los traducen a otras lenguas, mientras que los estudiantistas son como los malos del cuento. De los estudiantistas se dice que son malos poetas, y luego viene un pero para medio tratar de salvarlos. Son malos poetas, pero son poetas de la revolución. Son malos poetas, pero son poetas que empiezan a hablar de lo urbano. Son malos poetas, pero son de izquierda. Son malos poetas, pero etcétera, etcétera, etcétera. Y hay un momento en que lo que yo había pensado como proyecto sobre esa poesía, más bien me surgió una pregunta que ya no tenía que ver con la poesía, sino con la recepción. Es decir, si son malos poetas, así a partir de los años veintes, treintas, hasta más o menos la década de los noventa del siglo XX, ¿qué papel juegan como malos poetas? Si fueran simplemente malos, se les olvida y tan tan. Pero si son malos poetas, juegan un papel en coyunturas distintas, en coyunturas ideológicas distintas, coyunturas literarias distintas, coyunturas políticas distintas, y frente a qué. Una opción es frente a los contemporáneos, que es lo que se había discutido mucho. Y yo me puse a pensar que a lo mejor tiene que ver con otros elementos más, aparte de los contemporáneos. Y puede tener que ver con el hecho de cómo escriben poesía. Y luego me fui no sobre la poesía, sino sobre la narrativa, que es mucho... bueno, que fue más bien desconocida en ese momento, con excepción de algunos relatos que había escrito Arqueles Vela, como La Señora, etcétera, y Señorita, etcétera, y todo eso. Y cuando uno empieza a leer esos textos, son textos que juegan mucho con la fragmentación. Y pensando en la época post-revolucionaria en términos ideológicos, políticos, incluso urbanos, incluso, no sé, institucionales, tienes un Estado post-revolucionario que trata de hacer lo imposible para reconstruir algo y demostrar que con las nuevas instituciones, con las nuevas políticas, hay estabilidad. Lo tienen que comprobar, sino no hay financiamiento para proyectos, no hay educación pública, no hay reconocimiento internacional, no hay nada. Entonces, al tener que comprobar que la revolución tuvo sentido y ahora se va a lograr estabilidad, y tienes un grupo de poetas que juegan con la fragmentación y con lo no terminado. Y hay muchos ejemplos, sobre todo en los relatos de Arqueles Vela, tanto los que se habían ya recogido en una antología de Luis Mario Schneider, que es como la antología, y con otros relatos no recogidos todavía en aquel momento que se habían publicado en el Universal Ilustrado, ese suplemento del periódico El Universal. Y si uno empieza a ver los relatos de cerca, uno se encuentra con figuras, los personajes literarios incompletos, uno se empieza a encontrar con tiempos desestructurados, uno se empieza a encontrar con espacios que no pueden ser, uno se empieza a encontrar con lo que queda del recuerdo de un personaje o de una acción, ese tipo de elementos. Y creo que ese es un punto que no se había estudiado hasta aquel momento, porque eran los malos poetas. Y esa fragmentación creo que se podía ver más justamente en los años 90, no solamente en la teoría literaria, sino en general en la teoría de postmodernidad, de cualquier cosa es válida, etc. Se empieza uno a fijar como en otros elementos. Y yo sí pienso en El café de nadie, que es uno de los relatos, y uno ve, por ejemplo, como un personaje que iba a entrar al café se atora literalmente en el umbral. O sea, está descrito el movimiento hasta medio entrar y ahí se para la descripción y ya no entró, pero tampoco queda afuera, se quedan medias. O de los personajes dentro del café queda el recuerdo del humo, del cigarro de la señorita de quién sabe qué. Es decir, son puros fragmentos con los que juega Arqueles Vela ahí. Y creo que ese es uno de los valores literarios que hoy podemos ver de obras, quizás no de la… que no corresponde a un canon literario como podríamos ver como un nuevo canon de poesía vanguardista, o en general de poesía de gran valor en el caso de los contemporáneos. Los estentistas más bien juegan con el lenguaje, inventan imágenes absurdas, hacen esos juegos de lo incompleto y de ahí en algún momento pasé a ver, más allá de la literatura, otras expresiones estéticas que hay en el momento. Entonces uno se topa, por ejemplo, con la gráfica y la pintura y uno ve que empieza a ver una serie de elementos que muestran con mucha claridad, ya no perspectivas tradicionales, sino incluso perspectivas que dependen más de líneas de fuga, de puntos de fuga hacia quién sabe dónde, no una perspectiva clásica acostumbrada en la pintura, digamos, contemporánea o moderna. Uno empieza a encontrarse con una gráfica que se va hacia la abstracción, sin que sea simplemente cubismo. Uno se empieza a encontrar luego en otras representaciones con esa desestructuración, en el momento, en los años 20 sobre todo. que son esos juegos con perspectivas, son juegos con puntos de vista distintos a los acostumbrados y eso creo que en la estética tiene un propósito. No tiene el propósito de la gran obra, no tiene el propósito de hacerse famosos, no tiene el propósito de responder a un canon, pero tiene el propósito de jugar con puntos de vista que a un espectador, a un lector, lo ponen a pensar las cosas de otra manera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!